Hola, les estamos dando la bienvenida a una nueva emisión de Costumbres Rurales. En una acción conjunta entre la Secretaría de Ambiente, el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos y la Cámara de Empresas Agroaéreas, la provincia del Chaco presentó el programa Deriva Cero, tendiente a crear un protocolo de buenas prácticas para la aplicación de agroquímicos que pueda llevar tranquilidad a la población respecto de esta actividad. Pero esto es solo un título, lo que hoy practican los responsables de este servicio es la deriva controlada y para perfeccionarse en la materia convocaron a uno de los máximos especialistas mundiales en la materia. Nosotros asistimos a los ensayos realizados en esa provincia para acercarles a ustedes todas las novedades al respecto. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción y su gente. Desde hace muchos años, los responsables del Servicio de Aviación Agrícola Argentino trabajan arduamente en la capacitación personal y la adecuación de equipos para lograr el máximo de eficiencia y seguridad en su tarea. De manera que los productos que pulverizan actúen como defensivos agrícolas, protegiendo la salud de los cultivos, sin que esto represente riesgo para la salud pública o el medio ambiente. Como en toda actividad del hombre, hay gente que actúa profesionalmente, de forma responsable, y aquellos que operan a la sombra, desconociendo toda reglamentación, creando una mala imagen que termina afectando al conjunto. El problema es que no existen hoy órganos de control adecuados, con el poder para erradicar a los inadaptados, y hasta se carece de información técnica actualizada para determinar los parámetros correctos. Chaco está dando un ejemplo con la creación de esta mesa de trabajo interdisciplinaria, Secretaría de Ambiente, Ingenieros Agrónomos y Aeroaplicadores, que escribirán un protocolo de buenas prácticas operacionales básico para iniciar cualquier fiscalización. El hecho de que esto han estado en plena actividad, han tomado, como se dice en el campo, el toro por la sasta y deciden, che, vamos a hacerlo, vamos a participar, y el Estado va a ser el paraguas que va a establecer el formateo necesario para que durante tres barra cuatro años, de acuerdo a cómo sea la evolución y la capacitación, se permita darle a la sociedad todas las garantías que debe tener, como cualquier ser humano en este país, y por lo tanto, esto demuestra que si bien se ha hecho integralmente por primera vez en el Chaco, pero las intenciones ya estuvieron en Buenos Aires, ya estuvieron en Santa Fe, ya están en Santa Fe, ya están en Córdoba, y bueno, es un puntapié inicial muy importante el que se ha dado en Chaco, pero el concepto está aceptado y tomado por todo el país. Tenemos todas las fichas puestas en el programa, sabemos que tenemos que seguir conversándolo con los distintos sectores, sobre todo dentro del Consejo Provincial del Ambiente, están los sectores que defienden el ambiente o tienen ese título de Defensor del Ambiente, en realidad, todos defendemos el ambiente porque vivimos en el ambiente, pero bueno, es un título que está, y ahí es donde nosotros tenemos los intercambios de opiniones, donde se dan los cuestionamientos, y bueno, siempre terminamos en cosas subjetivas, me parece que, más o menos, no, alguna vez, tal vez, podría ser, fue aquel, y del objetivo, nada, o sea, cuánta parte por millón, qué ancho de la hora, qué altura pasó, qué humedad relativa había al momento de la pasada, qué temperatura, qué velocidad de viento, a dónde estaba, etcétera, 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 o sea que nos faltan elementos, y en la subjetividad ganan los medios. Es primordial, entonces, establecer las formas de aplicación con las que cada equipo, aéreo o terrestre, pueda lograr la máxima efectividad, pero sobre todo precisión en su trabajo, de manera que los productos utilizados lleguen solo a las zonas deseadas. En el caso de la aviación agrícola, el desafío es garantizar una deriva controlada, para lo cual se requiere capacitación, ajuste de la herramienta y atención responsable de las condiciones climáticas. Para los dos primeros ítems, se trabaja permanentemente junto a un investigador internacional en el ánimo de perfeccionar este servicio. Tenemos que pensar bien cómo funciona el avión. Es el primer punto de partido. El avión no trabaja pulverizando por debajo del avión. Hay lo que llamamos desplazamiento de la franja. Entonces, con un viento fuerte, la franja es deslocada 20 metros, 15, 20 metros, conforme velocidad del viento y tipo de avión. Pero esto no es deriva, es simplemente desplazada y el piloto sabe cómo ajustar. La deriva cero no existe ni en la máquina terrestre. Es decir, con más razón no existe en el avión. El hecho es que la deriva, con la tecnología aplicada en el mundo y en la Argentina especialmente, que hay excepciones, hay excepciones, porque me van a decir, sí, pero yo vi, y bueno, sí, yo también vi que un médico se equivocó, que un veterinario se equivocó, que un ingeniero se equivocó. El hecho es que estamos concentrándonos todo en poder aplicar toda la tecnología para que la deriva sea la mínima. En ciertas condiciones ambientales o manejando nosotros el momento de aplicación, podemos hacer de que hagamos una aplicación sin tener ningún problema con el vecino ni con el cultivo que está al lado, ¿no es cierto? Para lograr esa deriva controlada, para que el piloto tenga certeza a dónde va a terminar el producto que está aplicando según las condiciones reinantes, se trabajó en la justa calibración de los equipos de modo de alcanzar márgenes de seguridad ideales. Difícil decir, porque cada momento es diferente con velocidad de viento y producto, pero si consideramos 100 metros, es una margen buena de seguridad. O si decimos 200 metros, muy seguro. Porque a los 10 metros fuera del avión, colectamos casi nada de gota. Muy, muy poquito. Entonces, una margen de error de Pfizer, 100 a 200 metros, en mi opinión, será adecuada. No hace falta poner 500 metros, 1.000 metros. Tenemos el caso como es el que se ha visto hoy, en donde con vientos, vientos de hasta 14, 16 kilómetros por hora, no hay deriva, no hay una deriva de 30, 40 metros, porque el viento, dadas las condiciones de temperatura y baja presión, ayudan a que el producto se adhiera más a la superficie, al piso, y no vuele tanto. Tiempo de compartir una pausa en costumbres rurales. Al regreso vamos a conocer algo acerca de las características de producción del Chaco y de qué manera estas condicionan las aeroaplicaciones.